El IBEX cierra con una caída del 0,04% y por debajo de los 9.600 puntos tras haberse revalorizado casi un 1% impulsado por BBVA y Telefónica por lo que no puede dar continuidad a las subidas de este lunes. Los valores más alfistas del índice español han sido Indra con un más 3%, Amadeus con un más 2,8% y Felnex con un más 2,3%. Buen día también para otro gran valor del índice español como Repsol que ha subido cerca del 1%. Por su parte ACCIONA, Mediaset España y Ferrovial han bajado cerca del 2% y han sido la otra cara de la moneda. Por otro lado los inversores esperan ya con ganas la reunión del Banco Central Europeo de este jueves en la que a priori se darán más información sobre la retirada de estímulos. Ante la espera para ese momento las bolsas europeas han vivido una sesión de más a menos marcada por el giro a la baja de Wall Street. Por su parte el euro se ha estirado hasta el 1,23 dólar en medio de la guerra comercial de Estados Unidos y el aperturismo de Corea del Norte.